Con la clara intención de darle las herramientas a los empresarios del sector alimentario para que busquen la internacionalización. Así comenzó este martes el programa Creando Exportadores. Estos módulos contaron con la participación de 15 empresarios de toda la región brunca, uno de ellos Armando Navarro, de la zona de San Vito y quien trabaja desde hace años la industria del café. Es sumamente importante a nivel de empresas el poder prepararse para internacionalizar nuestros productos. Yo creo que ProComer siempre ha sido y ha estado de la mano de las pequeñas empresas en este proceso y sin conocer mucho porque estamos iniciando la capacitación para nosotros en la parte de café, que es en lo que trabajamos, es sumamente importante el poder conocer el detalle de la posibilidad de exportar directamente. Para la promotora de comercio, el comienzo de este programa en Pérez Celedón es un gran avance para que los empresarios tengan más y mejores herramientas de crecimiento. Un día muy importante para todo el sector empresarial de la región brunca. Definitivamente estamos trayendo un programa que es fundamental para el proceso de internacionalización y es el programa Creando Exportadores enfocado al sector alimentario y la intención es empezar desde análisis de mercados hasta finalizar en un proceso de cierre de oportunidades y que las empresas estén preparadas para cerrar esos negocios, que es lo más importante. Para los empresarios todo esto beneficia, pues en medio del mercado competitivo que se vive en la actualidad se tienen que buscar los aspectos que les sirva para salir adelante y brindar mejores productos. En el caso nuestro hemos sido productores de cepa todo el tiempo y todas estas cosas han sido nuevas, pero sin embargo hemos logrado avances importantes, mandando nuestro café a Estados Unidos, a Noruega, a Japón, a Corea y por supuesto que el apoyo en esta área es fundamental para poder entender en detalle toda la parte de exportación y pues nosotros tenemos todo el interés de poder exportar directamente nuestro producto y ojalá como producto terminado. Estos 15 empresarios llevarán varios módulos durante unos dos meses. En el programa vamos a estar en ocho módulos diferentes, investigación de mercados, vamos a estar viendo la parte de logística, la parte de costos, pagos internacionales, temas de certificaciones, por qué es lo importante para ser más competitivo, el cierre de la venta y posventa, cómo hacerlo, que muchas veces eso es lo que más perjudica a las empresas, no conocen los costos y después cerrar el proceso y después cobrar, que eso es fundamental en todo esto. Dimos inicio al día de hoy, de aquí más o menos al 11 de junio estamos terminando y después va a haber una graduación a nivel nacional de todos los grandes exportadores de Procomer a nivel país. Este programa Creando Exportadores tenía varios años lejos de la zona sur del país.